Español, mientras que por los venezolanos actuarán el número 5 José Echenique, el número 7 Nelson Solorzano, el número 10 Sam Shepard, el 13 Gabriel Estaba y el 11 Cal Herrera. La primera bola del partido la controla el número 7 Nelson Solorzano, arbitra el soviético Mikhail Davidov y el angoleño Antonio Suárez do Campo. Estaba el primer lanzamiento y la primera canasta a cargo de Echenique, el número 5 del equipo de Venezuela. Villacampa juega con Jiménez para Villacampa, el triple que vuela y primer triple de España. Perfecto, la asistencia de ese balón de Andrés Jiménez sobre Jordi Villacampa, que había iniciado a Andrés un tiro un tanto cortado, rectificó y el pase fue perfecto. Controlando el balón Solorzano ha llegado a Shepard, lanza la tabla y canasta de Shepard. 100% de efectividad en estos primeros instantes los dos equipos. Andrés Jiménez, el rebote para Echenique. El lanzamiento ahora ha provocado la falta personal de Montero, la primera jugaba Sam Shepard, uno de los hombres peligrosos del equipo de Venezuela. Sam Shepard es un hombre, ayer ya clavó 24 puntos, es un hombre que tiene total bula para hacer cuanto le apetece en este equipo. Él lleva prácticamente buena parte de la iniciativa ofensiva de Venezuela. Anotó solo uno de los tiros libres, Shepard 24 puntos ayer a Egipto, 20 a China. Cuando ahora quien en fiesta es Andrés Jiménez, el marcador favorece a la selección de Venezuela, 5-3. Juega Herrera, ahí tienen la primera intervención con canasta de Cal Herrera, que sorprendentemente ayer alternó la de Cal con la de Arena. Y se quedó en 0 puntos en la primera parte para un total de 4 contra la débil selección de Egipto. El balón para Andreu, amagó lo suficiente para conseguir la canasta, empate a 7. Perfecto, el pase en vaselina para Kike Andreu, que aprovechó esta vez, sí, debajo de los aros. Ayer Kike Andreu tuvo una gran actuación ya con 23 puntos y 13 rebotes. Fue nuestro, uno de los mejores hombres junto con José Montero en el partido contra China. Perdieron el control los jugadores venezolanos. Allá va Montero, lanzamiento, que no quiso entrar, el rebote para Sol Orzano. Y ahora quien juega es Estaba, que consigue su primera canasta. Estaba es uno de los jugadores más peligrosos de Venezuela. Falta personal ahora de Shepard, la primera. Todavía no ha conseguido controlar la situación en el marcador el equipo de España. Después de aquel triple inicial de Villacampa. Ahí juega Jordi Villacampa, uno de los máximos anotadores del campeonato. Perfecta la asistencia de Montero para que Zapata anote. Estaba totalmente solo Francisco José Zapata, prácticamente una puerta atrás. Se encontró un balón de oro de manos de Montero. Empate a nueve, se va a cumplir el tercer minuto de la primera parte. Carl Herrera lanza por elevación y que canasta acaba de conseguir. Carl Herrera es posiblemente uno de los hombres que mejores fundamentos tiene de cuanto están en la pista. Es un hombre rápido, no tiene un gran físico, pero un buen tiempo de salto y un gran tiro. El lanzamiento de Montero restablece el equilibrio. Empate a once. Juega Solorzano. Se apoya en Shepard. Sobre Solorzano está Villacampa con Shepard Montero. Con Carl Herrera Zapata que recibe la ayuda de Andreu. El balón al final acaba en las manos de Montero. El contraataque tres contra tres. Zapata que aprovecha el bloqueo. Saca para Villacampa. Estaba pisando. Era de dos. De dos. Ahora hay una falta personal de Montero. Será la segunda. Las dos faltas personales de España las ha cometido Montero. 3.45 de la primera parte. España está ganando 13-11 cuando juega Echenique. Le encerraron ahí en un dos contra uno. Perdió el balón Herrera. Jugará España según indicó el soviético Davido. Buena la defensa ahora del equipo español que ha conseguido recuperar ese balón. Montero marcando la jugada. Se fue hacia la banda derecha. Jiménez. Andreu tratando de ganar la posición en lucha con Carl Herrera. Ahí está el gancho que se quedó corto. Repite Andreu. Herrera que le quitó el balón prácticamente de las manos. Contraataque de Venezuela. Venezuela no va a controlar. Estaba. Recupera España. Bien. En esas intervenciones ofensivas de los venezolanos. Esos balones que no se controlan. Vean ustedes cómo tienen plena potestad. Son un tanto anárquicos en sus intervenciones. Y esos tres hombres que mencionábamos antes. Estaba, Herrera y Sheffard. Son los que llevan la total iniciativa de Venezuela. Juega Andreu. Se hace con Montero. Zapata en la parte baja. Media vuelta y adentro. Perfecto. Y bien sincronizado el movimiento ofensivo ahora de España. Que de nuevo ha dejado a Zapata totalmente solo debajo del aro. Gran efectividad en los dos equipos. España lleva 7 de 10. Venezuela 5 de 6. Cuando hay una nueva falta personal. Esta vez de Zapata la primera. Máxima diferencia del partido en favor de España. Cuatro puntos. Juega Echenique. Jugador de un tren superior de gran fuerza. Algo más débil de piernas. El balón le llegó a Estaba. Se acerca, busca la tabla. El rebote para el propio Estaba. Y ahí entre una nube de manos. Recupera Herrera. Y al final empezó. Buen rebote ofensivo de cara Herrera. Que ha demostrado el porqué de sus cualidades. Jiménez. Hubo falta personal clarísima de Estaba. A pesar de que el jugador pusiera cara de no saber de qué iba. Son peleones. Los venezolanos debajo del aro muestran una agresividad tremenda. Y hay que bajarse bien en los rebotes defensivos. De lo contrario, nuestros pivots que siguen mermados. No sé si Antonio Pías Miguel hoy dará entrada a Serrán Martínez. Que sigue recuperándose de su lesión en el pie. Un punto más para Jiménez. Lleva tres. España 16. Venezuela 13. Superados los cinco primeros minutos de partido. Estaba. Marca jugada Sol Orzano. El balón para Echenique en ese gancho que convierte en su segunda canasta del partido. Saben jugar perfectamente los jugadores venezolanos con su cuerpo. Vean como balón que cogen, se echan encima totalmente de su defensor. Ahí va Villacampa tratando de aprovechar el bloqueo. No hubo opción. Se ayudan bien los jugadores de Venezuela. El lanzamiento de Villacampa se queda corto. El rebote es de André. Recupera Villacampa. Busca la tabla. Tampoco ahora es Cal Herrera quien controla. Ya hay falta personal de Zapata a la segunda. Ha habido precipitaciones ahora en esos lanzamientos. España tenía perfectamente controlado ese rebote ofensivo. Aunque se tiró a la tabla de Jordi Villacampa. No consiguió su propósito. Veíamos en imagen a Mikhail Davidov, el árbitro de la Unión Soviética, que realmente es el gran desterrado de la competición en cuanto a los árbitros se refiere en esta fase de salta. No hay ningún otro árbitro de la categoría y la experiencia de Davidov. Juega Venezuela. Lo hace por mediación de su número 10, Shepard, con Echenique. El lanzamiento de Echenique con tanto efecto que se salió. Rebote para Zapata. Busca la oportunidad de contraataque. Jordi Villacampa llega a la línea de fondo. Lanza por elevación y, cómo no, canasta. 7 puntos para Villacampa. Tiempo muerto solicitado por el técnico venezolano Carlos Gil. España domina el partido. 18-15. De momento España está controlando el partido a base de mejores aciertos, aunque no se puede perder de vista la concentración que hoy está mostrando el equipo venezolano. Un Cal Herrera que intentará demostrar el porqué su incursión en su nuevo equipo, el Real Madrid. Un Cal Herrera que, como ha dicho Pedro Barte, ayer tuvo una actuación un poco desolada, quizás por falta de mentalización frente al equipo egipcio, pero que hoy, sin duda, está mostrándose como mucho más activo y efectivo en la cancha. Todavía no realizan ningún cambio Antonio Díaz Miguel, mantiene a los mismos jugadores. Lo mismo sucede en el equipo de Venezuela. Ahora entran en el pabellón de Salta muchos alumnos de diferentes colegios que han recibido entradas gratuitas para presenciar este torneo. Y es que en el momento en que empezaron a jugar Venezuela y España, cuando hay un intento triple no convertido por Shepard, en el momento en que empezaron este partido las selecciones de Venezuela y de España, había en el pabellón 23 espectadores de pago. Después de la canasta de Villacampa, ha habido una nueva canasta de Shepard. A lo mejor a ustedes les llega, pero es que como pueden apreciar la realización, no siempre va por donde va el partido. Ahora se va a producir la primera sustitución en el equipo venezolano. Ha entrado el número 6, Armando Péquer, mientras falla un nuevo lanzamiento Shepard. Él mismo se hace con el rebote y ahora sí que empieza. No se reprime en absoluto Shepard, que una y otra vez toma la iniciativa rápida en sus intervenciones. Pues tira, coge el rebote, vuelve a tirar y tiene total bula y la confianza de sus compañeros, lógicamente. Fue la primera personal de Péquer. Repito, por si alguno no ha cogido bien la idea, efectivamente son 23 los espectadores de pago que presencian el partido. Ahora anota Jiménez, ya ven el interés que despierta el baloncesto en salta. Juega Shepard, la verdad es que también poner un partido en los horarios de este campeonato tampoco favorecen la asistencia de público. Armando Péquer, juegan sobre Estaba, balón atrás, vamos a ver si puede controlar. Toca Montero, salvó la posesión. Contestación Béquer, el lanzamiento exterior que no acaba en canasta, pero sí hay rebote y ahora habrá canasta y falta. Falló Shepard, pero en el rebote estaba, anotó la canasta y además forzó la falta personal, que será la primera de Andrés Jiménez. Ahí está, como no, estaba un hombre de metro 97, escaso, no llega a los dos metros. Pero que es un fajador nato debajo de los aros y que está haciendo un trabajo en los rebotes ofensivos tremendo. Ahora hay un nuevo cambio, entra el número 8, Rostin González. Atención a este jugador. Agresivo. Agresivo. Uno de los jugadores más agresivos del equipo venezolano. Es ese que lleva el pelo recogido con una coleta atrás y ha cometido ya la primera falta personal en su primera defensa sobre Jiménez. Empate a 22, 11-44 para llegar al descanso. Mantienen la defensa hombre a hombre los venezolanos. Triple de Montero, el segundo de España. Canasta de González. 25-24. Montero con Jiménez. Marca jugada para Jordi Villacampa. Villacampa que recibe la falta personal del número 6, Armando Péquer. Segunda. En esa jugada Jordi Villacampa toma siempre la iniciativa de ir o a izquierda o a derecha. Hay dos pivots. Un bloqueo doble por la derecha. Y se bloquea también con su compañero por la izquierda. El balón llega, Andreu. Falta personal. El final del número 15, Alexander Nelcha. Perfecto. Ahora el pase de Andrés Jiménez sobre Quique Andréu. Que pudo trabajar perfectamente ese uno contra uno debajo del aro. Falló el primer lanzamiento, Andreu. Dentro. Y el segundo sí. 26-24. Con tranquilidad sube el balón Shepard. Búscala aclarado. Tapón de Andreu. Pero estuvo atento ahí Nelcha para recuperar el balón. Estamos teniendo muchas lagunas en los rebotes defensivos. Y eso está posibilitando que los jugadores venezolanos, aguerridos y agresivos debajo de los aros, una y otra vez nos estén recuperando esos rebotes que les permiten esos tiros adicionales. El primer lanzamiento de Alexander Nelcha. Un pivot de 2-0-3. Ha sido Canassa también el segundo. Empate a 26. Falta personal del hombre que está en el suelo. El número 6. Becker, la tercera. Por momentos el griterío de los estudiantes que acuden al partido se anima. Pero no sabemos qué es lo que les puede llamar la atención. Porque ahora mismo no sucedía nada. Jiménez. Entra Andreu al rebote. El balón queda suelto. Lo va a controlar. Shepard, Shepard, Shepard en la acción ofensiva se la juega en individual y Canassa. Shepard continúa mandando. En Venezuela es el hombre que una y otra vez sigue insistiendo en esos lanzamientos. Hay una nueva falta personal del número 6, la cuarta de Armando Becker. Qué velocidad la de este jugador para hacer cuatro faltas en apenas 5 o 6 minutos. Ha sido sustituido. Mientras Villacampa falla pero Jiménez machaca de esta forma tan espectacular. Es trato esférico el palmeo de Andrés Jiménez que machaca el aro venezolano. Cal Herrera trata de deshacerse de Zapata. Consigue la canasta y la falta será la tercera de Francisco José Zapata. Está mostrándose como un jugador de una buena muñeca Cal Herrera. En esa distancia entre 2 y 3 metros es un jugador prácticamente infalible, especialmente si le dan espacio. Hoy trata de demostrar el porqué de su fichaje. Añade un punto más y ya tiene 9. 9 puntos para Herrera, 9 puntos para Shepard. Están poniendo la mayor parte de los puntos para su equipo. Venezuela que se vuelve a adelantar obtiene su máxima ventaja, 3 puntos. Cuando Villacampa se convierte en el máximo anotador del partido, 11. Contraataque, Villacampa que se levanta y adentro, 13. Le ha dado la vuelta al partido Villacampa. Pasos, pasos le pitaron a Shepard. 32-31 van ahora España. Por un momento, por unos instantes, tomó la delantera Venezuela. Pero las acciones de Villacampa han hecho recuperar la ventaja en el marcador. De nuevo Villacampa. Que como siempre, cuando España necesita estos puntos, ahí está Presto y Raudo, Jordi Villacampa, avasallando el aro venezolano. 15 de ventaja para España que ha recuperado el balón. Entrará el número 9, Luis Jiménez, en la selección venezolana. España manteniendo el 5 con el que empezó el partido. Zapata, Villacampa, sobre la hora Jiménez. Y Jiménez, el de España, que anota. Bien trabajado ahora Andrés Jiménez, que de espaldas al arro y con ese movimiento por el centro, consigue elevarse en suspensión y conseguir la canasta. Máxima diferencia para España, 36-31. Acaba de conseguir la selección un parcial de 8-0. Y los 3 que tenía de ventaja el equipo venezolano se han transformado en 5 para España. Se va a sentar Zapata, que ha cometido la cuarta falta personal. Es el segundo jugador en este partido que comete 4 faltas. Y va a entrar Manel Bosch. España atravesando dificultades con los hombres grandes. Zapata, que en esta segunda fase se está mostrando como un pivot efectivo y rápido. ha anotado Nelcha para dejar el marcador en 36-32. Jiménez. 3 segundos. 3 segundos de Andréu. Tenía puesta la tienda de campaña en ese flash pivot o intento de coger la posición por el centro. Quique Andréu cometió la violación de los 3 segundos. El lanzamiento exterior de Shepard vale 3 puntos. Contraataque rápido Villacampa. No pudo ni tan siquiera salvar la posesión. Fue un pase un poco largo. Y ahora le señalan dobles a Shepard. Rápido Jiménez. Canasta. Vamos a seguir con atención las acciones de Cal Herrera. Porque de momento vamos a pensar que ha sido casualidad. Pero tropezó su pierna con la de Andréu hace unos instantes. Y casualmente se le cayó el balón de las manos en la cara de Jiménez hace un instante. Vamos a pensar que han sido dos coincidencias. Juega Cal Herrera. El lanzamiento exterior triple de Jiménez. Vean con qué rapidez España utiliza la transición y aprovecha la debilidad defensiva de Venezuela. Consiguiendo de nuevo Jiménez dos nuevos puntos para España. Las tres últimas canastas las han conseguido los Jiménez. Ahora hay falta personal de Montero que será la tercera. Sobre el lanzamiento de Shepard. Díaz Miguel es probable que cambie de director de juego. Y será Joffreza quien reemplace a Montero. España no ha podido despegarse como lo hiciera en los dos anteriores partidos. En la primera parte Venezuela está lógicamente oponiendo más oposición. 40-39. Vamos a entrar en los siete últimos minutos de la primera parte. Montero. Cuyo cambio ya está preparado. Bosch que busca el triple. ¡Dentro! Perfecto, Manel Bosch que con seguridad desde más allá de 6'25 consigue su primer triple. Carl Herrera. El lanzamiento en gancho de Echenique. Un jugador de no muy refinadas maneras pero bastante efectivo. Montero se hizo un lugar para lanzar el rebote para Echenique. Shepard. Le roba la bola a Montero. Se va. Vamos a ver. Juega con Villacampa. Y lo abordaron. Perfecto. La pareja Montero-Jordi Villacampa que como en sus viejos tiempos consiguen de esa forma la canasta. Falta personal de Montero. La cuarta justo en el momento en que Díaz Miguel había sentado a Joffreza de nuevo en el banquillo anulando la petición de cambio. Le cayó la cuarta falta personal a Montero. Montero le indica ahora a Díaz Miguel que tiene 4 y quizás fuera conveniente el cambio. Y ahora Díaz Miguel sí lo realiza. Tres jugadores ya con 4 faltas personales cuando aún quedan 6 minutos para llegar al descanso. No es muy habitual. 45-42 luego del enceste de Shepard. Allá va con el segundo también. Y Shepard que es sustituido por Sol Orzano. 14 puntos para Shepard. Vos. Jiménez. Juelga para Andreu y adentro. Perfecto el globo de Jiménez sobre Andreu que sin oposición consigue fácilmente la canasta. El lanzamiento exterior vale tres puntos para Estaba. Vos con Jiménez. Villacampa desde debajo. Habrá canasta. Falta de Luis Jiménez. Y un tiro adicional para Villacampa que está en 19. Que hábil es Jordi Villacampa como consigue perfectamente con el golpe, la falta personal, la canasta. Está en un momento de forma inconmensurable. El alero del juventud de Badalona se ha mostrado plenamente en condiciones físicas y mentales para este campeonato. El rebote fue para Estaba. 49-46 gana España. Poco más de cinco minutos ya habrá acabado esta primera parte cuando juega Carl Herrera. Hace una buena aproximación pero qué barbaridad el Chenique como machacón. Los segundos esfuerzos, los rebotes defensivos, siguen siendo todo un calvario en este partido para España. Villacampa trabajando la zona y consiguiendo superar ya los 20 puntos. El líder de la selección española lleva ya 21. De haber jugado más minutos ayer, es probable que todavía estuviera en la lucha entre los máximos anotadores del campeonato. Lanzamiento exterior triple de Luis Jiménez, el segundo para él. Vean que nuestra defensa da muchos espacios. No es una defensa muy aguerrida, con lo cual los venezolanos sacan ventaja en los lanzamientos. Jiménez, que también lleva una buena anotación, está en los 15. 15 puntos de Jiménez, 21 de Villacampa, 37 de los 53 que lleva España. El exterior del otro Jiménez ahora ya fallando, dos pasos. Se precipitó en este acto, casi casi reflejo de Manelbos, se comió ese balón, cometiendo la infracción de pasos. Dolorzano. Línea de fondo, el balón atrás, no la vieron pero la pitaron. Es de aquellas faltas que se pitan de oído, pues realmente estaban acordonados los jugadores venezolanos, pero el árbitro angoleño Antonio Suárez pito la falta personal. La primera de Villacampa. Echenique, nueve puntos ya. El público, como es habitual en todos los partidos de este campeonato, toma parte por el equipo americano, especialmente si es un equipo sudamericano. Aquí los europeos juegan en campo contrario. Yofreza, en los pies, destaba y luego de Solorzano, rebotó el balón. Jugada de banda del equipo de España, tres hombres a la línea de la personal. Falta personal del número 7, Nelson Solorzano. Que protestaba, indicando que Andrés Jiménez le había puesto la pierna y se había movido en el bloqueo. Es un uno más uno para Rafa Yofreza. Se quedó corto el rebote para Estaba. Espectacular Estaba en ese rebote. Balón que va a recuperar España. España, Boz, ahí llega por detrás González, que estuvo más hábil. Y recobra al mando en el marcador el equipo venezolano. 53 España, 54 Venezuela. Después de que España hubiera dominado hasta de 5. Aro pasado, eso es Canasta. Canasta, ya había tocado el tablero. Trayectoria descendente, por lo tanto, una clara Canasta. 23 puntos para Villacampa. Falta personal ahora. Dello Fresa, la primera. No se está defendiendo. La segunda. Con mucha intensidad se están cometiendo demasiadas faltas personales en defensa. y dejando espacios para que una y otra vez los venezolanos puedan recuperar esos rebotes ofensivos que tan mal, tanto daño nos están haciendo. Acaba de estrenar su cuenta particular, el número 7, Nelson Solorzano, con estos dos tiros libres. Tres minutos para la conclusión. Antunes que se prepara para entrar en juego. Frenó la carrera de Llo Fresa. Marca la acción a seguir. Villacampa tiene problemas con el número 8, González. Falta personal. Rostin González. Ya hemos dicho que es uno de los jugadores más aguerridos del equipo venezolano. Es que obstruir la dirección del jugador atacante sujetándolo, eso normalmente es falta personal. Segunda falta personal de González. Antunes entra por Llo Fresa. En un momento especialmente comprometido. Vamos a ver el comportamiento de Antunes. Mientras tanto, Villacampa continúa su carrera imparable. Anotó ya el primero de los tiros libres. El segundo también. 25 puntos para Villacampa. Shepard. Buscó a Estaba. De nuevo. Más preocupado en ganar la posición que hacer una buena recepción. Y de esa forma España recupera un balón. También va a entrar Herreros. Y lo hace por Vox. A 2'31 para el descanso. Ha vuelto a la acción Carl Herrera. Juega Antunes. Villacampa, Antunes. De hueco. Le sacó la falta personal. No vale la canasta. Falta personal de Shepard. Díaz Miguel interpretaba que debía valer la acción de Antunes. Y por primera vez en esta fase le vimos patear el suelo, saltar en una acción que se produce en el seleccionador. Cuando las cosas están emocionantes, interesantes y él está bien metido en el partido. Antunes, los dos puntos para Antunes. 59-56. Vuelve a dominar España. Importante esas canastas de José Miguel Antunes. Shepard. El rebote para Villacampa. Una buena que de contraataque. Casi entra sin querer. Ahora son dos contra nadie. Y encestó Estaba. Nos han pillado el contragolpe. Obviamente teníamos ventaja numérica en esa transición clara. Pero la fortuna nos fue aciaga. Lanzamiento de Andreu. Se queda corto. El rebote para Estaba. Estaba juega con Shepard. Busca el triple desde una posición muy alejada. Se molestan los dos jugadores venezolanos. Rebote para Villacampa. Villacampa presionado por González. Antunes. Minuto 11 para llegar al descanso. Antunes juega con Herreros. Jiménez. Andreu. Ese rebote no tiene dueño al final el propio Andreu. El balón está vivo. Lo controla Herrera. Estamos dentro del último minuto. Hoy no es el Andreu de ayer contra Egipto. Esas manos nos hace falta más agresividad en esos balones interiores. Falta personal de Antunes la primera. Hay un tiempo muerto. Quedan 41 segundos para la conclusión. España 59. Venezuela 58. Antonio Díaz Miguel que intenta ordenar el juego de nuestro equipo. Que ve como no se puede sacar de encima a los aguerridos jugadores venezolanos. Que se están mostrando mucho más agresivos. Y que practican un baloncesto, como he dicho al inicio de la transmisión, un tanto anárquico. Este hombre, número 10. Shepard tiene total bula para tomar la iniciativa una y otra vez. Y mantienen siempre acciones individuales en la mayoría de sus acciones ofensivas. Vamos a ver cómo se juegan estos últimos minutos. La primera conclusión que se puede obtener del desarrollo de este primer periodo, al que le restan 41 segundos, es que aquí no ha defendido a nadie. Ha sido un partido en el que las defensas no han mantenido la intensidad deseada. Y esto ha propiciado que uno y otro han tenido facilidades enormes para encestar. Allá va Antunes. Amaga muy bien. Aguantó muy bien. 61-58. España está prácticamente garantizando acabar por delante del primer periodo. Vamos a ver cómo resuelve Venezuela, el que puede ser su último ataque. Se la juega en individual Cal Herrera. No atrás para González. Shepard. Cal Herrera agotando la posesión. Una acción individual de Cal Herrera. Juega sobre el número 15. Neltsa. Vale la canasta. Lanzaron directamente fuera la bola para tratar de agotar los segundos que quedaban. Quedan dos. Villacampa. Lanza dentro de tiempo, pero se queda corto. Final de la primera parte. 61 para España. 60 para Venezuela. Los venezolanos que se están mostrando como un equipo netamente ofensivo. Tienen muchas lagunas defensivas, aunque España en esta faceta tampoco se está mostrando como un equipo netamente defensivo. Hoy hay muchas lagunas, lo cual permite estos rebotes ofensivos que una y otra vez permiten a Venezuela ir siguiendo de cerca el marcador de España. 25 puntos de Villacampa. 15 de Jiménez. Han sido los máximos anotadores de España y del partido. Vamos a dar paso a la publicidad y volveremos inmediatamente desde Salta. La oferta Renault 5 para este mes vuelve loco a todo el mundo. Y no es para menos. Hasta 200.000 presetas de descuento sin condiciones. No esperes un minuto más. Vete de vacaciones ahora mismo. Son 200.000 presetas menos. Ven a por tu Renault 5 a cualquier concesionario Renault. Si quieres, todavía puedes. Renault. El placer de vivirlos. Renault le acompaña a vivir el espectáculo del baloncesto. De nuevo les saludamos desde el polideportivo de Salta, polideportivo de Elmi. Ese polideportivo que entre todos, el pueblo, el gobierno y no sé quién más, como rezan la entrada, consiguieron construir en 160 días. Ya saben que España está jugando aquí en esta localidad tan alejada de Buenos Aires. Casi 2.000 kilómetros porque las cosas no rodaron bien en la primera fase. Y que hoy se está jugando con Venezuela la posibilidad de acabar como primero de grupo y enfrentarse al segundo del otro. Es decir, al que pierda el encuentro que se jugará después Italia-Canadá. En caso de que España perdiera, de momento gana por un punto, se enfrentaría al ganador de ese partido. Venezuela jugó en Santa Fe en la primera fase. Perdió con Yugoslavia y con Puerto Rico, la sorprendente Puerto Rico semifinalista de este campeonato del mundo. Y ganó solamente Angola. Aquí ha ganado con muchos problemas. A China por 100 a 96 y a Egipto por 103 a 101 con un final un tanto polémico. Ya que los egipcios reclamaban una falta personal dentro del límite del tiempo. Pero se les dijo que ya se había acabado el partido. España, como saben ustedes, está jugando esta segunda fase aquí en Salta. Mermada de posibilidades, especialmente en cuanto a nuestros hombres grandes. Ni Gerrán Martínez y la contravida lesión de Fernando Romay, con una fractura en una mano, no le han permitido ayudar a nuestro equipo en las facetas reboteadoras que tanto hemos adolecido en la primera fase en Villa Ballester. Aquí las cosas por el momento siguen bastante ajustadas en el partido de hoy. Esperemos que España en esta segunda mitad pueda resolver con facilidad frente a este equipo venezolano. Incómodo, como no, con esa agresividad que muestran prácticamente sus jugadores. No dan ni un balón por perdido. España debe de cerrar el rebote defensivo si quiere mostrar, como no, su mejor arma, que es el contraataque y aprovechar esas jugadas magníficas que hoy Jordi Villacampa nos está deleitando, como no, ya el máximo en testador hasta el momento con 25 puntos. La selección de Venezuela participa por primera vez en una fase final de un campeonato del mundo. Se ganó el derecho al ocupar la cuarta plaza en la Copa Américas que se jugó en México en junio del 89. Y aunque allí perdió dos veces con Brasil y también con Puerto Rico, ganó partidos de mucho mérito como Canadá, Argentina, luego ya otros rivales más fáciles, Ecuador, Paraguay o la República Dominicana. Es la primera vez que está en una fase de un campeonato del mundo. No estuvo nunca en ningunos Juegos Olímpicos. Y es la segunda vez que se enfrenta a España. La primera ocasión es muy reciente porque fue en el torneo de La Coruña cuando España preparaba su participación en los Good With Games de Seattle y en este campeonato del mundo. Allí en La Coruña España ganó 96-75, pero atención, no estaba ni Cal Herrera ni José Echenique. Fue un partido como este, equilibrado en el primer periodo, pero que luego controló España en el segundo. Cal Herrera es ese jugador que ha fichado el Real Madrid procedente de la Universidad de Houston. Segunda ronda del draft de esta temporada, elegido también por los Rockets de Houston. Y el máximo anotador de Venezuela en la primera parte ha sido Shepard con 15 puntos, Echenique y Herrera precisamente se han quedado en 9, estaba 8, Jiménez 6, Nelcha 5, González 4 y Solorzano 2. En España, además de los 25 de Villacampa y los 15 de Jiménez, 5 para Montero y Andreu, 4 para Zapata y Antunes y 3 para Vos. Pues ya lo ven, en este partido las espadas están en alto, Venezuela parece que le tiene tomada la medida a nuestro equipo. Hay que ver ahora la capacidad de reacción que tendremos y de concentración para poder conseguir esta primera plaza en esta fase de clasificación que nos permitiría, como no, enfrentarnos en todo caso al perdedor de el Italia-Canadá que posteriormente se jugará aquí en Salta. Esto se llama aquí, esta fase de clasificación de 9 al 16, aquí se llama ronda consuelo. En la ronda consuelo que se celebra en Salta, España de momento tiene garantizada la lucha del 9 al 12. La verdad es que resulta, para nosotros resulta bastante simpático escuchar una transmisión de las muchas que se están ofreciendo aquí por la Argentina Televisora Color por las palabras que suelen utilizar, palabras como, en este caso, Villacampa sería el goleador del partido, no el máximo anotador, aquí se habla del goleador, quizás porque el baloncesto no es muy del dominio público, y lo que priva es el fútbol. La zona se llama la zona restrictiva. Cuando un jugador comete falta personal, se suele decir que ha cometido falta personal en su zona restrictiva. Y lo que nosotros llamamos un palmeo es un cacheteo, se dice, por ejemplo, Andreu cacheteó la pelota. ¿Y el tablero? El tablero es el cristal. El cristal. Se habla de, jugaron debajo del cristal, o lanzó con el cristal, cuando un jugador lanza tabla. Y te dejas el abrazo del oso, el famoso abrazo del oso, que es algo así como una falta personal, rayando la intencionalidad, pero que se queda simplemente en abrazo. Y los tapones son tapas. Suelen comentar que Fasulas o que Romay han puesto una tapa. Y la valoración de las canastas, se habla de que, por ejemplo, ahora España está ganando por un simple, 61-60. Eso sería el comentario que haría la televisión argentina. España gana por un simple, o ha convertido un doble o un triple. Son simples, dobles y triples. Pero lo que puede resultar más divertido es cuando en la ronda con suelo, o en la otra ronda, los jugadores de uno y otro equipo consiguen canastas alternativamente y con gran velocidad. Anota uno, anota lo otro, anota uno, anota lo otro. Esto se llama el negocio de cambiar pelota con pelota. Pues ya lo ves. Realmente intentamos sacar buen partido de cuanto acontece aquí en Argentina. Hoy, sin embargo, la preocupación está en ver cómo se resuelve esta segunda mitad. Una España que, obviamente, tiene delante un equipo que se lo va a poner muy difícil. Venezuela se está mostrando como un equipo muy luchador. No da un balón por perdido. Todos sus jugadores prácticamente están luchando al límite de sus posibilidades. Ese es el caso de ese número 5, José Chenique, que en partidos anteriores no se mostró como un gran realizador. y que hoy está dando mucho que hablar, especialmente debajo de nuestro aro. Tres triples de cuatro intentados ha conseguido España. Cuatro de siete Venezuela. Un capítulo en el que las dos selecciones se están flojeando y España debería mejorar. Seis de trece posibilidades de tiro libre. Ha perdido siete opciones de tiro libre España. Venezuela, doce de dieciocho. Doce rebotes para España, tres de ellos en ataque. Quince rebotes para Venezuela, seis en ataque. Venezuela domina el rebote. Los jugadores venezolanos se muestran como no. Unos verdaderos artistas en el juego de uno contra el uno saben perfectamente jugar con su cuerpo. Tienen una variedad, un surtido de movimientos y de posibilidades tremendas. No en vano. Son todos formados en la escuela americana. Y esto es lo que le da las posibilidades de esta cantidad de acciones que una y otra vez se están mostrando aquí en el partido de hoy. Empezó la segunda parte. Antunes, Herreros, Villacampa, Jiménez y Andreu. Es lo que ha dispuesto Díaz Miguel, Echenique, Shepard, Estaba, Herrera y Jiménez en el equipo de Venezuela. El primer lanzamiento se ha convertido en un triple para el equipo de Venezuela que toma ventaja 61-63. Vean el marcaje de Jiménez sobre Jordi Villacampa rayando la falta personal como López sigue por toda la zona. Herreros busca la tabla y anota. Anotó con cristal. Empate a 63. Juega Shepard con Carl Herrera. Ahí está Echenique. Todo potencia. El balón para España. Pero todavía tuvo a Gallas Echenique para casi, casi sujetar ese rebote. Antunes se coló por en medio. Falta personal de Herrera. Vamos a ver, porque aquí hay una falta doble. Falta personal de Herrera. Pero también hay falta personal del 9 y del 4. Una para Jiménez. Una para Villacampa. Otra para Herrera. Se le acumula el trabajo al que levanta las tablillas en la mesa. Se ha tirado un tiro de más allá de 6'25. Falta personal del número 11, Carl Herrera. A la segunda. Que tuvo dos masos y dos menos con Andrés Jiménez. Anda. Falta personal intencionada del número 9, Luis Jiménez. Le marcó, le punteó con su mano izquierda en el argot pochístico Jiménez a Jordi Villacampa. Dos tiros libres y banda para España. Qué barbaridad. Salió Luis Jiménez con la consigna de intentar aburrir como fuera a Jordi Villacampa. Pero ahí está. Se muestra, cómo no, infalible. Tres faltas ha hecho Jiménez en dos minutos y 25 segundos. Bueno, se ha hecho de todo menos jugar al baloncesto. Algo parecido hizo Armando Béquer que hizo cuatro faltas en cinco minutos. Antunes, Villacampa que ahora estará un poco más libre de suponer. Jiménez, Herreros, el balón no entra, el rebote es para Carl Herrera. Y ahora solo a nota Estaba. Vio perfectamente Carl Herrera a su compañero Gabriel Estaba que tenía toda la ventaja en ese contraataque. El partido continúa muy equilibrado. España, 70, Venezuela, 69. Tres minutos de la segunda parte. Antunes de Pasillo queda anulada la acción porque hay una falta personal en ataque del número ocho de España, Andrés Jiménez. Segunda para Andrés Jiménez. Ha entrado en acción el número 15 Alexander Nelcha. Cuando juega Estaba, lanza a tabla, el rebote para Andréu. Villacampa, Herreros, Andrés Jiménez, a pesar de estar marcado, no tuvo problemas para anotar la canasta. Sigue mostrándose Andrés Jiménez infalible en esas suspensiones, 19 puntos, ya lleva el hoy pivot y no alero. Carl Herrera por todo el lanzamiento hasta conseguir la canasta. Ahora Carl Herrera le da un manotazo a Jiménez, pues ya la tercera no es casualidad. Tercera falta personal de Carl Herrera. Segunda indican. Pues hay que tener en cuenta que hizo la doble esta y una que hizo nada más empezar la segunda parte. A ver si no la notaron en el momento en que se indicaron tres faltas personales a la vez, igual no apuntaron la suya. Pero por el poco tiempo transcurrido están frescas en la memoria esas faltas. ¿Qué capacidad tiene este hombre, Sherpa, que con un hombre encima una y otra vez fuerza los tiros con un alto porcentaje de efectividad? 74 España, 73 Venezuela. Doble. Se comió el balón en esa entrada Alberto Reros. Volverá Montero, recuerden que tiene cuatro faltas. Volverá Zapata, que también tiene cuatro faltas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que está haciendo este hombre! 24. Y sumando. Se pone Venezuela por delante. Se va a cumplir el minuto cinco de la segunda parte. Jiménez. Pasos, Antunes. Pasos. En la salida, pivotó. Shepard. El rebote para Nelta. Advertencia a los venezolanos. que se están prodigando en numerosos hachazos o leñazos como ahora ha sido en el caso de Antunes. De Antunes, que mírenlo ahí de rodillas. Reclama Paco Binaburo la presencia. Va a tener que ser retirado el golpe en la nariz de Cristóbal. La cosa parece que sería Cristóbal indica Antonio Díaz Miguel que proceda al cambio. Está haciendo unas manipulaciones en el tabique nasal Cristóbal Rodríguez médico de la selección española. Mientras el partido continúa. La juega estaba Canasta del número 15 de Nelta. Montero 76 para España 79 para Venezuela Villacampa el lanzamiento de Jiménez que está poniendo los puntos para España en este segundo periodo cuando hay falta personal del propio Jiménez. 23 lleva Jiménez 27 Villacampa 50 de los 78 puntos del español. Están manteniendo el calor de la contienda Andrés Jiménez y Jordi Villacampa. Nos informa nuestro compañero Quique Guas que ha venido desde la pista para informarnos del alcance de la lesión de Antunes desvíe del tabique nasal. No es fractura pero es evidente que ha sido una lesión de consideración. El rebote para Rostin González ahora para Andréu. Tres contra dos para España. Villacampa que la dobló perfecta para Jiménez. Perfecta la combinación de nuestros hombres Jordi Villacampa y Andrés Jiménez siguen causando estragos en el aro venezolano. 80-79 recupera el mando España se anticipa Andréu falta personal dice Davidov. Antonio ha vuelto a saltar como una exhalación protestando la falta sobre Mijail Davidov. Herrera en el gancho Canasa falta personal en ataque de Nelcha. Perfecto el movimiento ahora de Cal Herrera que de espaldas a laro y engancho por el centro consigue dos nuevos puntos. Trece puntos para Cal Herrera. Andréu con Villacampa falta de Rostin pero esto que es esto se puede convertir en un momento dado en un combate de boxeo si los árbitros no actúan de una forma más contundente. Hay que valorar también otro aspecto derecho de que España juegue entre el 9 y el 16. Estas cosas no lo pasan con estos equipos. Si España se hubiera metido entre los 8 primeros no tendría estos problemas. Bueno, Pedro, pero ahora ya estamos aquí vamos a ver cómo acabamos este partido. No se puede comparar el baloncesto subdesarrollado de ciertos países con el nivel que realmente tiene España. Estos países todavía están en el garrotazo y tentetieso como medida para defender a un jugador. Los jugadores golpes de élite no se suelen dar estos golpes. Montero en el marcaje con Estaba Andreu con Nelcha pueden ser las próximas chispas. Ahí está Nelcha Rostin el balón definitivamente para Venezuela. Teníamos prácticamente este rebote Kiki Andreu pero la furia venezolana prácticamente manoseándolo todo. Por cierto Rostin González que se va ahora al banquillo falta personal de Jiménez la cuarta. Una clara falta de Andrés Jiménez Rostin González tuvo un incidente en la recepción del hotel donde se albergan los equipos nada más llegar el primer día de llegar a Salta porque no le conseguían un billete de avión al precio que él quería ni una conferencia con Venezuela con la velocidad que le esperaba. Y Cal Herrera que de esta forma consigue dos nuevos puntos para Venezuela. Venezuela se adelanta de nuevo el balón para Andreu queda suelto lo recupera Jiménez que están cuatro faltas al igual que Zapata y Montero Tres segundos Tres segundos en la zona Tres segundos Desde luego este juego tosco y rudimentario y un tanto agresivo por parte de Venezuela consigue con esas formas distraer la atención los árbitros también cometen precipitaciones y vamos a ver si se tranquilizan los ánimos Andreu y Nelta luchando por la posición lanzamiento exterior de Tres convertido por Estaba Contraataque de Montero Villacampa ahí está el dúo dinámico la pareja fantástica del baloncesto español perfecto ajustadísima la asistencia ahora de José Montero únicamente él la puede dar no entró el lanzamiento de Shepard recuperó Andreu pero fíjense que van a los rebotes en las alturas y a los subterráneos no dan un balón por perdido los venezolanos luchan hasta la saciedad 84-86 gana Venezuela Jiménez ahí con Estaba dentro empate a 86 y Andrés Jiménez que lleva una serie perfecta 6 de 6 en esta segunda parte 12 puntos para un total de 27 cuando ahora Estaba se hace con el rebote falta personal de Jiménez queda la quinta problemas Jiménez deja el partido en una extraordinaria serie de 13 de 15 canastas ha tenido realmente una actuación prodigiosa Andrés Jiménez vamos a ver ahora Antonio Díaz Miguel pregunta a Ferran Martínez está en condiciones y en la predisposición y actitud de salir a jugar le ha ordenado que caliente España con la ausencia de Andrés Jiménez ve disminuido sus centímetros ahora no consigue Nelta el objetivo Andreu en el rebote contraataque Villacampa adentro y España vuelve a dominar el marcador 35 puntos para Villacampa cuando lanza Estaba el rebote para Andreu quinto rebote consecutivo en defensa para Andreu Villacampa la tabla Villacampa lo mete todo 37 puntos Villacampa Villacampa y más Villacampa sin duda alguna el hombre que cataliza nuestro juego ofensivo una y otra vez 90-86 España ha marcado unas ligeras diferencias Cal Herrera que no puede Andreu que consigue su sexto rebote consecutivo en defensa Villacampa para el balón no llegó en perfectas condiciones juega Venezuela un 3 contra 1 estaba el rebote para acá Herrera tampoco y ahora Andreu se hace con la pelota juega con Zapata y recibe Montero Montero para Zapata momentos brillantes Andreu canasta de España 92-86 máxima diferencia del equipo español hemos aprovechado perfectamente ese despiste defensivo de los venezolanos que en estos sendos rebotes de Quique Andreu que parece haberse aplicado más en esas tareas reboteadoras ha dado opciones a que España consiguiera esa diferencia de 6 puntos que nos da la esperanza de conseguir el camino hacia la victoria en este partido han sido los momentos más brillantes de baloncesto vencidos por España en este partido y en esta fase aunque hay que tener en cuenta quienes son los rivales España se está reencontrando y está ofreciendo un espectáculo que no nos permitía ver hace muchas temporadas la selección española vuelve a dar espectáculo vuelven a jugar con libertad con soltura a sus jugadores y eso es de agradecer porque últimamente no divertían nada los partidos de España bien la presión quizás de de saberse con la condición de ganadores especialmente el día de Grecia pues esto podía influir en la actitud de algunos jugadores de cualquier forma hoy España se está empleando con la misma dureza quizás y con la misma fortaleza que lo hacen los venezolanos y esto como decía Pedro Barte es de agradecer fue a Shepard defendido por Villacampa busca Estaba que está emparejado con Vos recibe Jiménez ahora de nuevo Shepard que lucha entre el número 5 y Andreu falta doble será la primera de Chenique y la tercera de Andreu hoy Davidov está por las faltas dobles si, si no perdona está haciendo un esfuerzo por controlar la situación del partido Davidov sabe que el señor Antonio Suárez del Angoleño tiene muchas lagunas es la cuarta de Andreu no la tercera peligro pues para España controló este balón la sección española allá va Montero pero si tenía pero si le han cogido lo tenía sujeto abrazado prácticamente a José Montero y han pitado camino que barbaridad Chenique lanzamiento lateral y ahora si Montero con Villacampa 92 88 Montero ahora con Villacampa está Luis Jiménez busca el triple triple de Villacampa 38 puntos para Jordi 40 ya para Villacampa 40 se nos acumula el trabajo sumándole puntos a Jordi Villacampa 40 puntos cuando lanza Luis Jiménez el triple que no entra rebote para Zapata Montero Montero lo hacía en este aspecto falta personal de Luis Jiménez en la persecución de Villacampa es la quinta tendrá que abandonar la pista y bueno y bueno por fin Antonio Díaz Miguel ha dado entrada a Ferran que llevaba ya algunos minutos calentando vamos a ver Ferran Martínez como le responde si está o no recuperado de su lesión los dos Jiménez han quedado eliminados del partido 42 para Villacampa y España que se va 97 90 es la máxima diferencia que ha tenido en su favor queda mucho partido 750 el lanzamiento exterior de Estaba el rebote primero para Ferran rodeado de jugadores contrarios ahí habían de ayudar más a Ferran el balón lo va a controlar Montero sale en carrera juega con Villacampa Villacampa asiste a Buz falta personal de Rostin González por arriba por abajo por todos los lados están los brazos de los jugadores venezolanos que se defienden como pueden en ese claro en esa clara desventaja de jugadores en ese contraataque un nuevo cambio vuelve Cal Herrera se sienta Echenique Manel Bosch que consiguió un triple en la primera parte aumenta ahora su cuenta y aumenta la de España hasta el 99 90 Carl Herrera línea de fondo falta personal de Ferran ¿cómo la puede pitar David Oss desde medio campo? si está el angoleño encima de la jugada el angoleño está lo suyo ¿qué vista tiene David Oss no quiere complicaciones y David Oss que se está llevando todo el trabajo en arbitrar el partido un punto para Cal Herrera que lleva que lleva 16 17 Farrán con Villacampa del equipo de Venezuela intenta parar después del tiro de personal de Cal Herrera queda todavía mucho partido Villacampa ¿qué les vamos a decir? 44 que partidazo de Villacampa que campeonato del mundo que está haciendo Cal Herrera lanzando en caída rebote para Vos contraataque para Villacampa la penoilante todos Villacampa y atención porque ha quedado en el suelo Montero cómo va a continuar el partido y también han dejado en el suelo a Villacampa pero ¿qué son estos jugadores? por favor qué barbaridad pero es increíble dos jugadores de España en el suelo es una auténtica vergüenza y España tiene que evitar jugar contra estos equipos Villacampa salió ahí rebotado de esa jugada en la que trató de meter el pie como pudo el jugador venezolano mientras que Montero se está recuperando de sus dientes del golpe impactado vean cómo deja ir los brazos este estaba más peligrosa que esta acción en la que trata de meter el cuerpo el número 7 ha sido cómo ha soltado los dos brazos estaba y tendría España que sacar la lección de que no puede jugar contra estos equipos vamos a ver si ahora Montero puede controlar el partido que continúa y vamos a ver si los 11 puntos son suficientes para que esto acabe cuanto antes ahí está Cal Herrera juega el número 6 Cal Herrera Canasta el número 6 Armando Bécquer el que hizo 4 faltas nada más intervenir en el partido 19 puntos para Cal Herrera Montero poco más de 6 minutos Villacampa asiste a Ferran y este consigue en Festar perfecto esta asistencia en las alturas sobre Ferraz Shepard el lanzamiento de Shepard Bécquer que empujó para coger el rebote corta Villacampa vamos a ver está en condiciones de Festar Jordi Villacampa eleva la ventaja de España a 13 está forzando a tope Jordi Villacampa en esas acciones de entrada debe de mantener cuidado Shepard el balón para Venezuela indica David que partido el de Dalero de España ahí están le dan 48 puntos realmente lleva 46 en nuestras cuentas ya 48 porque en el incidente anterior no le sumamos la canasta cuando el número 7 solo Orfano hizo lo posible por lesionarlo juega el número 13 el balón lo tocó Ferran Echenique a la media vuelta Echenique ahí hay de todo que barbaridad Shepard el rebote para Montero superioridad los venezolanos no bajan en la transición Villacampa el único que bajaba era Shepard y fue bastante rápido tuvo hábil está teniendo un desgaste físico a tope Jordi Villacampa corriendo para arriba y para abajo ayudando en defensa siempre participan las acciones son festivas el triple de Montero ahí está España se va se va 110 a 94 con la mejor arma que se puede exhibir en un torneo como este jugar bien al baloncesto olvidarse de cualquier tipo de incidentes y luchar por todos los balones sí pero hoy se olvidaron también de la defensa 94 puntos de Venezuela son muchísimos puntos Villacampa merece una canasta más para llegar a los 50 puntos Zapata falta personal todavía en 4 minutos Jordi Villacampa puede batir el récord de encestadores en este campeonato tiempo muerto de los venezolanos vamos a ver si ahora cambian la estrategia y se emplean en un pressing karateka todo el campo ahora mismo me arriesgaría a decir que el récord de anotación en la selección española se mantiene desde el año 50 y pico Jordi Bonareu anotó en un partido de juegos mediterráneos creo que fueron 52-54 puntos y antes de retirarse en un partido contra Bélgica al año siguiente también dejó ahí la cosa en unos 54-53 no me atrevo Pedro a llevarte la contraria porque es decir que Jordi Villacampa puede estar a 4-6 puntos de batir el récord de anotación absoluta en la historia de la selección española en los cerca ya de 500 partidos que ha jugado la selección española desde que debutara en 1935 en un partido amistoso contra Portugal desde entonces nadie ha estado tan cerca como está hoy Villacampa a debatir ese récord absoluto de anotación pues vamos a ver si lo consigue el alero español que de esta forma inmortalizaría con esta su actuación pasar al Guinness del récord de encestadores de nuestro equipo nacional Zapata que continúa aumentando entonces ¿no? que tampoco